No confundas tus finanzas personales con las finanzas de tu negocio. Si lo haces, tendrás complicaciones en la gestión empresarial, te expones a muchos riesgos, la gente no te cree ni te confía y, además, las broncas legales van a estar tocando y muy duro las puertas de tu negocio. Mejor haz esto, ponte un buen sueldo, algo lógico y con sentido común. Mantén tus cuentas personales y de negocio separadas, no las revuelvas y administralas muy bien. Ah, y que no se te olvide, solo tú y tu gente de máxima confianza pueden tener acceso a tus cuentas de negocio. Aprende con el triunfo y empodérate con el Superman de los negocios. Carlos Guamá